Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este su programa de Bienestar. El día de hoy tocaremos un tema muy controversial, pero también muy interesante en estos tiempos. Recuerden, yo soy Perla Rico y hoy estaremos hablando de la religión y el ateísmo. ¿Pero qué les parece si vamos a ver los temas del día de hoy? La religión y el ateísmo. Un tema digno de estas fechas, pero ¿sabe qué opinan los doctores de la prohibición de donación de sangre y órganos en algunas religiones? Seguramente se ha preguntado qué es una escuela laica y si habría sanciones y se obliga a practicar una religión. Eso y más con la Jurista de Bienestar. Con el nutriólogo, todo sobre alimentos que te llevan con San Pedro. Cuidado con las arterias. Y su sección, reaccionando a TikToks con la psicóloga. Fanáticos religiosos que se pusieron muy intensos. Muy buen día, señora bonita. Bájese de la nube y súbale a la tele, porque este programa va a estar simplemente celestial. Le da la bienvenida a su programa de bienestar, la conductora estelar, Perla Rico. Y bueno, pues ya estamos aquí. Padre, bienvenido. Muchísimo gusto de que estés aquí. Gracias, Perla. Un gusto estar contigo, compartiendo este espacio. Y bueno, quiero aprovechar para seguir dando mis condolencias a Espresa TV por la partida de nuestro amigo, compañero Fernando Olivares. Y que goce de Dios. Y bueno, pues entramos en tema, cuando me digas. Claro que sí. Pues para comenzar el programa, me gustaría hablar un poquito acerca de su trayectoria. ¿Cómo fue que empezó dentro de este ámbito? Bien. Yo este, mi vocación la tengo desde el vientre materno. Porque desde que tengo conciencia de mi vida, pues siempre me inclinó a servir a los demás dentro de esta tarea de la vocación sacerdotal. Muy bien. ¿Cómo fue que se dio cuenta? Desde chiquito tuvo como algún gusto. ¿Cuáles eran sus gustos? No, simplemente este, pues yo siempre veía la imagen del sacerdote y siempre decía, cuando yo sea grande, quiero hacer el trabajo que ellos hacen. Y bueno, pues creo que mi familia me ayudó mucho porque tuve una formación muy, muy madura en cuestión de la fe, muy aterrizada, muy bien canalizada. Y pues de ahí partió mucho mi formación y me deseó por consagrarme como sacerdote. Y también me podría contar, ¿en qué etapa de sus estudios comenzó con esto? Sí, bueno, este, concretamente yo llegué a Celaya a estudiar la secundaria, la preparatoria, que en aquel tiempo era de alguna manera, vamos a llamarle mixta, en el sentido de que ya estábamos en el seminario, participamos en el seminario, pero podíamos ir a estudiar fuera. Yo concretamente estudiaba la secundaria en el colegio Manuel Molina Concha, después la preparatoria en el marista. Y ya la carrera propiamente eclesial, bueno, ya empezó ya en las etapas de curso de introductorio, filosofía y teología en Querétaro, seminario conciliar de Querétaro. ¿Y cómo fue su nombramiento como sacerdote? Estaba viendo que fue por el sacerdote Juan Pablo II, ¿no? Sí, bueno, cuando terminó de estudiar, pues ya se va uno solicitando, reafirmando el deseo de sí ser sacerdote. Obviamente que hay un análisis de uno, si es posible, si es idóneo o no es idóneo, cuando se da el sí. En ese momento fue la oportunidad de que venía a México por segunda ocasión del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II ahora, y bueno, hubo la oportunidad de que él fuera el que me ungiera como sacerdote. Muy bien, muy padre, la verdad, tener esa experiencia. ¿Cómo recuerda que fue? Bueno, pues primero cuando venía el Papa ya estaba anunciando que venía, después se anunció que iba a ordenar sacerdotes. En ese tiempo éramos como 500 posibles en México, y bueno, que en esos 500 posibles se me invitara a participar para que él me ungiera como sacerdote, pues sí fue una sorpresa, muy bonito. Yo traté de prepararme, yo estaba muy consciente de la vocación, y algo que yo me preparé mucho fue para que la emoción de pensar que era el Papa no borrara, no hiciera menos lo más grande que era en este caso el sacramento. Yo realmente me concentré mucho en saber que recibía una consagración, un sacramento, con lo cual yo consagraba mi vida para un servicio. Y sí me emocionaba el Papa, obviamente, pero sí traté de controlar mucho esa parte emotiva, y encontrar también el significado, lo que implicaba que el Papa me ordenara y que me compartiera o que me administrara ese sacramento. Y hablando de todos sus estudios y todo esto, ¿nos puede platicar un poquito de su especialidad en ética? Sí, sí, después de 10 años de servicio en la diócesis, concretamente trabajando en el seminario en diferentes cargos, incluyendo ser profesor, administrador, fundar un instituto para la formación de laicos, el Instituto Bíblico Teológico, igualmente una revista, la revista Atzumus, después de una experiencia de trabajo y ardua de trabajo en 10 años aquí en la diócesis, se me invita a continuar formándome, y en ese caso pues tengo que salir de México un tiempo, y una primera etapa, sacar la licenciatura en ética y ciencias. Muy bien. Y una experiencia agradable que me ha servido muchísimo precisamente para este diálogo con el mundo. Y también, ¿en qué se enfoca más dentro de sus estudios ya al ponerlos en práctica? Ah, desde luego, yo siempre he focalizado así mi vocación, el servicio a los demás, el servicio al ser humano, y como de hecho mi doctorado lo saco en el tema de la persona humana, bueno pues creo que soy enamorado de los seres humanos, me gusta servir a los seres humanos, convivir con los seres humanos, tocar al ser humano, sentir lo que el ser humano vive cada día. Hablando también de todas estas experiencias, ¿qué es lo que más le llena de su profesión? Me llena muchísimo el tener la oportunidad de trabajar, de convivir, de poder colaborar con tantas personas de todo tipo. Yo la verdad que sí no me enfoco a un sector de personas. Me encanta trabajar con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, muchísimo con los matrimonios. Trabajo en sectores profesionistas, empresarios, pero también con gente muy vulnerable. Puedo emprender algunos centros de desarrollo humano para personas más vulnerables, que llamamos los CEDES, Centros de Desarrollo Espiritual y Humano, de los cuales tenemos siete. Y ahí la verdad que es una oportunidad de hacer posible que muchas personas despierten sus talentos, también se encuentren consigo mismos y algo muy importante, el encuentro con Dios. Y bueno, tocando todo el tema de lo que es el ateísmo, ¿a qué se debe? Ya que comentó que también trabaja con niños, ¿cree que esto empiece desde temprana edad? No, 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 no. A ver, el tema del ateísmo es un tema que se despierta sobre todo a partir de la época moderna. Siempre ha habido personas que dirán que no creen en Dios, siempre. Y yo creo que la mayoría de los seres humanos creemos en Dios, la gran mayoría creemos en Dios. No siempre la misma religión, no siempre la misma expresión, no siempre por los mismos caminos. Siempre ha habido personas que no creen en Dios. Sin embargo, el ateísmo como una cultura, como una filosofía, como una ideología, porque tiene muchos matices al ateísmo, y necesitaríamos un tema de fondo en esto para poderlo desarrollar. Esto ha tenido un auge sobre todo a partir de la modernidad. Concretamente, hay unos antecedentes, como podríamos llamar, en este caso, el positivismo inglés, por partir de un punto, ahí más o menos, que empieza a haber un desprendimiento de la filosofía dominante del tiempo hacia lo que es la fe. Después vendría el iluminismo, y aunque sigue habiendo matices religiosos muy importantes, poco a poco va tomando distancia con temas como la trascendencia, como el tema de los valores fundamentales que rigen al ser humano, y se va haciendo una visión muy materialista de la vida. Todo eso después se vuelve cultura, y con el tiempo pareciera como una novedad el decir no creo en Dios. Todos vamos naciendo, yo creo, con un sentimiento religioso en un nivel o en otro nivel, y a veces sí nos contaminamos más de la cultura después. Pero también conozco quienes se proclaman ateos, y después de estar temprano reconocen que al final no podemos vivir sin Dios, porque requerimos un sentido la trascendencia de la vida. Sí, y justamente hablando de esto, ¿usted diría que es necesaria la religión en el ser humano? Claro, claro que es fundamental. Yo como especialista en el tema del ser humano, si algo valoro en el ser humano es la riqueza interior. La riqueza interior que nos lleva hasta lo más alto, hasta lo más profundo. La riqueza interior, porque si no tienes un equilibrio de ti no tienes una riqueza en tu ser. Entonces, ¿qué compartes con la vida? Y si no compartimos desde la riqueza interior, nos convertimos simplemente en veletas que el viento mueve hoy para allá, mañana para acá. La riqueza interior implica el sentido de trascendencia, implica unos principios claves de vida, implica desde luego la humildad para saber reconocer que solos no podemos. Quien cree que puede solo en la vida, pues es un soberbio. Quien cree que puede solo en la vida, que sus capacidades le bastan, pues obviamente que es un soberbio. Y el ser humano está más que demostrado que solo no puede, ¿no? Hoy lo estamos viviendo, un mundo fragmentado. Y ese mundo fragmentado es la consecuencia de esos egoísmos donde quieren poner mi ley, donde pienso que yo lo puedo resolver todo. Y pues estamos viviendo las consecuencias gravísimas. Bueno, ¿y qué le parece si vamos comenzando con alguna actividad? Claro que sí. Hoy traemos mitos. Sí, claro. Pues muchas personas tienen dudas acerca de la religión, quieren participar, pero pues no saben cómo y pues existen muchísimos mitos, los cuales vamos a ver a continuación. ¿Se puede subir el muerto? Bueno, un tema muy cotidiano en nuestro pueblo a veces, ¿no? Para muchos de que me espantó el muerto, que han subido el muerto. Yo les digo que cenen un poquito menos, que cenen un poquito menos y que sean menos tensos, que les bajen un poquito las emociones, se les va a subir menos el muerto. Muy bien. A ver, vamos a ver el siguiente. ¿Existen las almas en pena? Bueno, en un sentido. Existen las almas en penas porque existe el purgatorio. Y el purgatorio es un lugar sagrado de purificación de quien está en la antesal al cielo. ¿Almas en pena como andar vagando? En ese sentido, pues no. Todos tenemos un lugar. Tú tienes un lugar en tu vida, en tus haberes de todos los días. Tienes un lugar como estudiante, como conductora, como hija, como todo. Y las personas que ya no están en esta tierra y que ya no tienen una misión aquí en la tierra, pues ahora tendrán otro lugar diferente. Puede ser el cielo, puede ser el purgatorio como es la antesala. O perdón para algunos, esperamos que ahí casi no haya nadie. También el infierno puede ser. Pero en pena como andar vagando, obviamente que no. Y también, ¿qué me puede comentar sobre los fantasmas? Que es un tema que tocan mucho. Sí. Bueno, pues los fantasmas existen. ¿En qué sentido? No como seres diabólicos, no como entes que existen, sino que a veces la mente también se perturba y de cosas que no son o relaciona cosas que no son. Teniendo en cuenta que la mente, decía por ahí un gran pensador, es la loca de la casa. Y cuando le damos vuelo a la mente, creamos también fantasías y muchas cosas. Y podemos saber que es un fenómeno real que tiene una explicación muy propia. Darle unas dimensiones que no tiene y entonces de repente pensamos en el fantasma. Yo podría contar muchas experiencias personales donde si no las hubiera controlado diría que había un fantasma, que se hubiera muerto y que me habían espantado también. ¿Le ha pasado alguna vez que se le llega a acercar a alguien a pedirle ayuda porque siente que hay un fantasma siguiéndolo? ¿Tiene algo cerca? Sí, claro, cosas muy cotidianas y a veces hay que ayudarles un poquito nada más a entender, a relacionar los fenómenos y todo, ayudar a tranquilizarse y desde luego que esto pasa, ¿no? Y no deja de haber algún fenómeno extranatural también, pero no es lo común, no es lo que toda la gente piensa. Muy bien, a ver, ¿qué les parece si vamos con el siguiente? Sí. ¿La religión está en contra de los homosexuales? Este es un tema muy, pues también muy hablado. ¿Qué nos podría decir? Bueno, al menos la religión católica a la que yo pertenezco o no, ¿eh? Puede ser que alguna otra religión puede ser que sí, en el caso de la religión católica no. La religión católica y Dios, creemos en un Dios que es incluyente, que es amor para todos. Simplemente lo que sí siempre recordamos es que todos, homosexuales, heterosexuales, hombres, mujeres y todos, todos estamos llamados a una ética, a vivir una ética y a vivir un comportamiento y a vivir una buena relación con los demás y en ese sentido, bueno, pues siempre se nos llama a, pues no a dar espectáculos o no tener que ser protagonistas de nuestra sexualidad, pero que se encuentre la homosexualidad, claro que no, o sea, al contrario, siempre son reconocidos como personas, amados por Dios y en la iglesia tenemos muchísimas personas que trabajan en servicios muy importantes y que tienen esa condición de una tendencia sexual, una preferencia sexual diferente a la heterosexual y siempre son personas dignas, respetadas y yo les admiro muchísimo, tengo muchos conocidos y amigos también y se me hacen personas honestas y de verdad muy capaces. Y en cuestión de esto también, este, ¿qué opina? Que por otro lado, pues no, no todas las iglesias, no todos los sacerdotes piensan igual, ¿cuál sería su opinión acerca de los que piensan lo contrario? Sí, habría que respetar ahí, distinguir lo que es la parte oficial, doctrinal, el sentir de la iglesia como institución, a lo que es la expresión o el sentir de algún individuo que a lo mejor puede ser parte de la iglesia o puede ser parte de otra religión o simplemente fuera de cualquier religión. Este, yo siempre respetaré el pensar, el sentir de otros, desde luego que lo respetamos, pero lo que sí es cierto es que la iglesia católica como tal, al contrario, invita a una pastoral más cercana con los homosexuales. Claro que sí, de hecho muchas personas homosexuales toman esto como alguna excusa para ser ateo, ¿no le ha tocado? Bueno, la jornada no es para ser ateo, sino para retirarse de una práctica dentro de la fe católica, en el caso yo hablo de la iglesia católica, respeto mucho lo que otras religiones piensan, pero más que nada va esa parte, ¿no?, de que algunos por un maltrato, por un individuo, así sea sacerdote, obispo o otra persona, un maltrato, este, se vive una experiencia negativa y prefieren retirarse de una práctica cotidiana de la fe, pero no es el sentir como tal de la institución, ni del común de los sacerdotes, ni mucho menos de los obispos. Muy bien y muy importante también saber esto para poder también las personas que estamos dentro de la religión católica, concientizarnos de que tal vez las cosas van cambiando y así como nosotros evolucionamos también nuestras creencias y como dijo el Padre, Dios es un ser incluyente que nos ama a todos por igual. Inclusive yo tengo una pastoral de apoyo a los papás que tienen hijos homosexuales, porque les cuesta mucho trabajo entender esto, integrar esto y hay casos drásticos, a veces por mitos también religiosos o por un mal entendimiento de la fe, hay quienes han corrido a sus hijos de su casa, lo cual se me hace sumamente injusto y lo que ayudamos a ayudarles a entender que no dejan de ser sus hijos, que no tienen por qué dejar de ser amados y que lo que aman necesitan es precisamente ser amados. Les ayudamos también a entender su dignidad y también cómo ayudarles para que se integren socialmente como tiene que ser, porque a veces se les discrimina y eso siempre será una variante, una cosa negativa dentro de nuestra sociedad y también dentro de la iglesia desde luego. Y en cuestión de estas pláticas que se imparten con los padres de personas homosexuales, ¿cuál es un caso que le haya tocado que sí vio mucho cambio o que le impactó? No, sí tiene muchos casos, o sea, cuando cercamos, cuando caminamos juntos, cuando sabemos entender las cosas, yo creo que los papás cambian de perspectiva y cuando cambian de perspectiva pueden integrar más fácilmente a sus hijos e ayudarles también y lo importante es que se sientan amados. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si vamos a ver el último mito? Si estás en pecado mortal, ¿no te puedes confesar? Al contrario, al contrario, se te invita más que nunca a la confesión, la confesión es un canal de gracia, es un sacramento, el sacramento de la confesión, de la reconciliación, es un canal de gracia y es un canal de gracia que aunque no tenga pecados mortales, es bueno que lo practique porque es enriquecer mi vida espiritual, pero si estamos en pecado mortal con mucha mayor razón, se nos invita siempre a reconciliarnos, a acudir al sacramento de la confesión. Esto también me suena mucho como cuando se da la unción de los enfermos, ¿le ha tocado que alguien de plano le confiesa algo muy fuerte antes de morir? Sí, claro, y para eso estamos y la persona descansa, se va en paz y desde luego que es un momento fundamental para la persona porque es la etapa final de su vida y qué bueno cuando se va en paz y pasa la siguiente vida para disfrutar de esa paz como tiene que ser. Sí, porque también recordemos que hay muchas personas que no se acercan durante toda su vida, pero al final pues se quieren arrepentir y esto también me lleva a hablar un poco acerca de las personas que creen que no pueden comulgar si están en unión libre. Sí, yo creo que siempre es cuestión de que se acerquen porque como estamos hablando de mitos, muchas cosas son mitos también y muchas veces es cuestión de canalizar también la manera de participar porque a veces pensamos que somos, a veces hay quien dice no yo ya estoy excomulgado, nadie te ha dado una excomunión, ni nadie te ha dicho que te salgas de la iglesia, al contrario, para todos hay un lugar en la iglesia siempre, para todos y cuando se acerca yo creo que les ayudamos a vivir su fe, los ayudamos a entender su condición y también a integrarse a una comunidad porque es la riqueza de la iglesia y eso va a la iglesia y la iglesia significa eso, comunidad, comunión y qué bueno cuando nos sentimos que pertenecemos a un grupo y un grupo en este caso pues importante como es la fe, un grupo desde la fe. Muy bien, pero qué les parece que vamos a una pequeña pausa y seguimos hablando al regresar de este tema tan interesante y el tema del día de hoy que es la religión y el ateísmo. Hipocondriaco, recientemente viajaste a Jerusalén y sentiste que viste a Dios, te decimos que padeces el síndrome de Jerusalén, un trastorno psicótico que afecta tanto a turistas como a personas de la ciudad, este se manifiesta en forma de delirios, visiones y pérdida de contacto con la realidad tras visitar la ciudad santa de Jerusalén u otras zonas sagradas de Israel. ¡Continuamos! Estamos y seguimos hablando del tema del día de hoy que es la religión y el ateísmo y dentro de este tema también hay más temas que nos gustaría estar platicando. ¿Qué opina padre acerca de todo esto de los demonios, estas creencias que a veces se tienen? Sí, bueno, partimos de algo fundamental, ¿no? Este, el demonio existe, es un ser, así lo revela la Sagrada Escritura, así lo creemos, lo revela el mismo Cristo y todo. Ahora, de que exista, también yo quiero quitar algunos mitos, el demonio por lo regular no espanta a nadie, porque ese es el problema, este, o sea, lo que más nos duele demonios es que no vaya a espantar, el demonio no espanta a nadie, el demonio al contrario, quiere consentirnos, es muy sutil, se nos mete a veces por donde más nos gusta sentir, por ejemplo, me gusta que me halaguen, pues el demonio busca la manera de sentirme halagado, yo quiero este, tener poder, pues el demonio busca la manera de hacerme sentir que me puede dar un poder, pero lo hacen la sutileza, no es que un día llegue y me hable y con cuernos, oye, fíjate, soy el demonio, pues no, claro que no, el demonio lo que menos quiere es espantar, al contrario, se mete siempre por los sentimientos, por las acciones, por los atractivos, por muchas cosas. Y en cuestión de este tema, también hay que hablar de los exorcismos, muchas personas no lo toman a la ligera y les gusta experimentar o simplemente a la menor cosa que les pasa y ahí dicen que se les metió el demonio, ¿no? Claro, sí, hay que ser muy cuidadosos en esos temas, el día de hoy se da mucho revuelo en esto y muchos sienten exorcistas y muchos hablan del demonio y de posesiones y esto porque se ha creado una mentalidad, una cultura, una corriente en esto. Primero, la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos donde se habla de una posición diabólica, casi siempre son más problemas emocionales y ahí a veces le sumamos de que alguien me dijo, no, a lo mejor se has poseído y ve con fulano de tal y esto es el otro. Hay que tener mucho cuidado con esto, con esto no se juega, son cosas mucho muy serias porque a veces el poder lo estamos dando nosotros, ¿no? Es que me pusieron tal prenda y dicen que es diabólica y que esto tiene un poder muy especial, el poder se lo doy yo porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos una autonomía en nuestra existencia, la existencia se puso en nuestras manos, tenemos una libertad y el poder yo se lo doy a quien yo se lo quiero dar para que también influya en mi vida. Dios mismo, que es todopoderoso, nos hizo libres y Él nos sostiene en su providencia, nos sostiene en su providencia porque me mantiene en la existencia, porque me mantiene en el ser, en mis capacidades, en mis virtualidades. Pero para ciertas decisiones Él respeta, Él respeta, Él no se va a sobreponer a mi libertad y por eso si alguien dice que es ateo, bueno pues Dios quisiera que no fuera y que se dejara acompañar, pero Dios lo va a respetar en esa decisión y si yo no quiero que Dios me ayude y me ilumine, pues yo voy a cierro mi corazón y no me va a ayudar Dios porque Dios respeta la libertad, nos la dio y aunque a veces nos dañamos con nuestra propia libertad porque la usamos mal y a Dios le duele, pero Dios respeta esa grandeza del ser humano y si Dios cuando el corazón humano se cierra, no tiene, Él no se mete, mucho menos se puede meter el demonio cuando no queremos. Si llega a haber un caso de pociones porque alguien abiertamente le abrió el corazón al demonio, fuera de eso no hay posesiones, no hay este, porque influye repito en las sutilezas, pero no a la manera de una posesión, o sea es diferente. Una cosa es que alguien controle mi vida y otra cosa es que alguien bueno pues influye en mi vida en el sentido de que, pues si yo voy por la calle y tengo sed y vi una cocota ahí fría pues se me antoja tomármela, entonces el anuncio influyó en que me tome la cocota, la cocota fría en el sentido influye en las circunstancias, pero al final yo soy el que decido, ¿me la tomo o no me la tomo? Ok. Bueno y hablando también de este tema, hay ciertos lugares, ciertas iglesias donde presumen de hacer extorsiones y de hecho las hacen en grupo a cierta hora como si fuera una misa normal, pero pues claramente esto no es posible, ¿se necesita algún estudio para hacer extorsiones? Claro, claro, primero vamos en la parte general, vamos en la parte muy general, cuando se bautiza a alguien, si es un exorcismo, ¿en qué sentido? En cuanto que se le unge para que renuncie al pecado y se le unge y se le da la gracia por el bautismo de vencer el pecado, si el pecado fuera, digamos de alguna manera, entre, dice San Pablo, por el demonio entró la muerte por el demonio entró el pecado y por el pecado entró la muerte, bueno, somos seres de vida somos seres de vida obviamente, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un exorcismo, cuando voy a confesar, hay un exorcismo en cuanto me perdono los pecados y se me aleja todo lo negativo cuando comulgo, bueno, estoy renunciando a todo lo negativo y me acerco a Dios, pero a lo que comúnmente llamamos un rito de exorcismo, pues eso es una cosa muy delicada, porque en cada diócesis el obispo nombra quién es el exorcista y tiene que ser un discernimiento para ver si existe o no existe, que ahí está la parte clave, el exorcista que nombra el obispo debe tener una madurez espiritual, una madurez humana, una madurez psicológica para que el demonio no luce a él y entonces sí meta un factor equivocado, un factor negativo y lo primero es un discernimiento para ver si hay o no hay, y es un caso muy particular es decir, bajo un estudio, bajo un análisis, bajo una potestad que el obispo le está dando entonces puede realmente hacer un exorcismo cuando él a su juicio considera que sí hay una posición diabólica. Lo demás, pues de manera masiva, de manera general, pues oramos para que el demonio se vaya, oramos para que el demonio no nos influya, pero formalmente formalmente el exorcismo tiene que ser alguien autorizado, alguien con capacidades y nombrado por el señor obispo. Bueno, pues ya saben, para que no se crean de cualquier cosa y tampoco se dejen de cualquier cosa, pero padre, ¿qué le parece si ahorita me acompaña a ver lo que nos tiene el doctor preparado acerca de lo que nos va a platicar de este tema, todos los procedimientos médicos que a veces la religión prohíbe? Hola, el día de hoy estamos en el comedor del bienestar y vamos a hablar de un tema polémico en cierta parte, pero súper importante para la vida. Se llama donación de órganos y sangre, donación de sangre y de órganos prohibidas por religión, por las religiones. Pues dentro de la práctica, pues sí hemos vivido esas situaciones, cómo llegan los pacientes accidentados, siempre acompañados de su familiar, que va vigilando que no le hagan nada al paciente, sobre todo que no lo vayan a transfundir. Nos pasó con un accidentado allá en el hospital de León. Ay, no, pues qué tema, pero me gustaría hablar también un poquito acerca de lo que dijo el doctor, él ya dio sus comentarios, pero ahora quiero ver otro punto de vista que es el de usted. Bueno, primero yo los invito a todos que ojalá todos podamos donar órganos, todos los que estén en nuestras posibilidades. En la fe católica, su esencia está en el amor y el amor al grado de la donación. Y la donación significa el esfuerzo diario para que el otro esté bien. Si tú eres casado, esfuérzate para que tu cónyuge esté bien y sea feliz. Si eres profesionista, da lo mejor para que las personas que te buscan con profesionista se vayan satisfechas y encuentren un mejor camino de vida. Pero si te puedes donar un órgano, también hazlo, porque la esencia del amor está en la donación. Cristo se donó y dio su vida hasta la última gota de sangre por nosotros. Y cuando alguien dona su vida y dona un órgano sin atentar, claro, contra su vida, porque tampoco nos vamos a atentar con nuestra vida. Para eso hay también unos reglamentos y por eso ha estipulado ya una legislación médica también. Todo lo que es donable o posible, ojalá lo hiciéramos todos. Y la iglesia católica, obviamente, que no lo prohíbe, al contrario, anima a que se haga, que sea una cultura propia. Y hablando de todo esto, ¿qué piensa de los estigmas en las muñecas? Pues son expresiones, son expresiones culturales, son a veces momentos y todo. Mientras no llegue a un verdadero atentado contra la vida, yo creo que no hay que espantarnos tampoco, mucho más bien cuando llega a pasar algo, puede ser que sea un síntoma de que aquella persona requiere alguna atención, alguna cercanía y a eso sí hay que acercarnos, porque son personas y siempre hay que acercarnos a ver qué viven. Claro que sí. También ahorita tocó el tema que, pues sí es muy importante donar órganos, pero hay otras, otros casos donde más bien nos piden que haya una transfusión de sangre y no es porque la gente no quiera o no pueda, sino que más bien de plano se cierran y dicen no, mi persona, mi paciente que yo tengo familiar no lo puede recibir. ¿Qué pasaría en este caso? O sea, vamos a lo mismo, yo creo que cuando estamos en posibilidades, cuando no hay un, por eso tan hoy se nos hace un estudio, cuando vamos a donar sangre se nos hace un estudio de que estemos bien, que no vayan a ser un factor para que el enfermo vaya a caer otros problemas de salud peores, graves, pero habiendo la posibilidad yo siempre los invito a que podamos donar, porque repito, la donación es el principio cristiano más importante y el ser humano está hecho para la donación, la expresión del cuerpo humano está hecha para la donación, por eso tenemos manos, por eso tenemos pies, por eso tenemos un cuerpo siempre abierto al mundo, porque interactuamos con el mundo y hay que dar lo de nosotros también, así como recibimos tantas cosas. Bueno, entonces volviendo al tema del ateísmo, ¿usted cómo ve las personas que se alejan y que en un dado momento quieren regresar, pero pues están dudosos si pueden, si los aceptarían correctamente? Sí, primero, yo siempre invito a que cada quien, en la religión que tenga, ojalá que la practique, que la disfrute, la religión tiene que ser un camino de crecimiento humano, que nunca la vean como una carga, que nunca la vean como una serie de preceptos, porque a veces también eso nos pesa mucho dentro de la fe, cuando vemos la fe como una serie de preceptos, y si alguien por algún motivo estaba en su agrupación religiosa, iglesia católica, cualquier otra iglesia, y por algún motivo salió, ojalá que sea tiempo y recapacite, porque es mucho lo que perdemos, a veces por una circunstancia, a veces por algún problema por ahí, con alguna persona, un contratiempo, tomamos decisiones radicales que nos afectan muchísimo a todos, y no podemos dejar de perder, no podemos permitirnos perder la riqueza interior, que nos puede dar un acto de fe, leer el evangelio, compartir la vida con alguien dentro de una comunidad, como lo hacemos en los grupos religiosos, el sentirme familia, el sentirme que pertenezco, el saber que a veces puedo tener alguien que me ayuda, por ejemplo, es muy bonito que a veces una enfermedad, ¿quién es el primero que acude? Alguien dentro de la iglesia, no solamente los sazorotes, no tantas personas, amorosas, serviciales que están dentro de la iglesia, entonces la riqueza que perdemos, el ser humano es un ser social, por naturaleza, es una riqueza, decía mi maestro Caro Voltigua, estamos hechos para vivir en y con los otros de manera necesaria, de manera esencial, no puede ser mi vida de manera separada, y la fe significa también esa expresión en él y con los otros de la vida. Muy bien, también hablando acerca de este tema, me gustaría saber, ¿es necesario, sería lo óptimo inculcar la religión desde pequeños? Claro, claro, hay que entender que la fe, la religión, no es una cuestión de aprenderme una doctrina, a veces la gente decía, el niño ya se aprendió las oraciones, no, la religión es ante todo, un encuentro, una convivencia con una persona que es Dios, y a las personas les amamos y les conocemos en la medida que las tratamos, y desde pequeños se nos inculca ese trato, obviamente que vamos amando a Dios y vamos conociendo mucho más a Dios. La cuestión doctrinal es para organizar un poquito los conceptos, las ideas, para profundizar un poquito en lo que ya vivimos, para ayudarle a dar un poquito más de profundidad comprensiva a lo que ya tenemos, pero lo fundamental es una vivencia. Nadie estudió cientos de libros para conocer y amar a su madre, sino que fue la convivencia de todos los días lo que le permitió convivir a su madre, conocer a su madre y amar a su madre, no fueron los libros. Y lo mismo pasa con Dios, Dios es una persona, y en la medida que mejor lo tratamos, en la medida que mejor nos llevamos, vamos apreciando y vamos aprendiendo a percibir también su presencia. A veces hablamos, y se habla a veces de las teorías de la demostración de la existencia de Dios, y si hay unas teorías filosóficas que desarrolló muy bien desde Aristóteles, que las potenció muy bien Tomás de Aquino, y ha habido otras también. Sin embargo, no es una cuestión intelectual, es una cuestión de vivencia, porque el conocimiento más rico que tenemos en la vida, lo hemos aprendido en las vivencias. A los amigos que más trato, son los que más amo, y más los amo porque más los conozco, pero te los conozco más porque los he tratado mucho más que los demás. Quisiera ser amigo de Lionel Messi, pero está muy lejos, entonces ni me conoce, ni lo conozco. Entonces, quiero ser amigo de Cristiano Ronaldo, pues no, está muy lejos, no lo conozco, ni nos hemos tratado nunca, pero sí trato a mi compañero, a mi amigo, con el del trabajo, con el que vivo, con el que me encuentro, que todos los días salgo a caminar o a correr, pues con eso lo trato y hacemos una amistad. Y lo mismo con Dios, o sea, estamos lejos, ¿cómo queremos ser amigos de Dios? No podemos conocerlo, no podemos disfrutarlo si estamos lejos. Pero me gustaría complementar con más información acerca de todo este tema de las escuelas laicas, ¿qué nos podría comentar al respecto, padre? Sí, este, a ver, quiero hacer una precisión, algunas precisiones, de luego muy bien lo que comentó mi comadre Norma, pero quiero hacer algunas precisiones. Primero, de manera general, laico viene de quien vive en el mundo, de incendio a la palabra laico, seglar, que está en el siglo, que está en el tiempo, lo que se vive en el mundo. Ahora, la educación laica significa que la institución, la institución no puede imponer una religión, eso es a lo que va la laicidad, la institución no puede imponer ninguna religión. Debe respetar, por lo tanto, la creencia de todos, y es un derecho de todos practicar la religión en el modo que cada quien crea, en el modo que a quien vea conveniente, en sus convicciones familiares, sociales o personales, como sea. Entonces, son dos factores, uno que la institución no imponga, y el otro, que las personas sean libres de practicarla, donde quiera que la quieran practicar, siempre respetando a los demás. Ahora, en el caso de México, vivimos un jacobismo muy fuerte, porque hay muchos prejuicios. Concretamente, en México, la laicidad no haya logrado el terreno suficiente, porque a veces más que ser una educación laica, ha sido una educación antirreligiosa, y es el extremo, que en el caso de México hemos sufrido bastante. Recuerden que vivimos una persecución religiosa, en 1926, 1927, 1928, en esos años, a partir de una constitución anticlerical que impuso Juárez, que es otro de los mitos de la historia de México también, en el caso de Juárez, uno de los grandes mitos, y hablando de mitos, este, ese gran mito, bueno, impuso una constitución antirreligiosa, no laica, que es diferente. La intención era buena, una separación en las funciones iglesia-estado, pero él se fue también a una cultura antirreligiosa, anticristiana, anticatólica. Después ya el presidente Plutarco de Elias Calles ejerce esa anticristiandad, antirreligiosidad, y hace una persecución religiosa, que es de las guerras civiles de México más sangrientas, donde el hermano iba a matar al hermano, donde el tío iba a matar al sobrino, y digamos, esa es la parte de esta manera como se ha ejercido en México. En México yo quisiera que fuera una educación laica, que fuera el respeto a las creencias, una libertad como tiene que ser, tristemente, repito, nos fuimos al otro extremo, que es una cultura anticristiana. Bueno, muchísimas gracias, padre, por esta información, la verdad es que a mí me tiene, pues, muy interesada este tema, pero que le parece que vamos a una pequeña pausa y regresamos a la recta final de nuestro programa. Claro que sí. Mito, realidad, la religión y la espiritualidad son lo mismo, te lo decimos al regresar. Mito, realidad, la religión y la espiritualidad son lo mismo, falso. Mientras aquellos que siguen una religión buscan ser guiados por medio de reglas dogmáticas, la espiritualidad es para aquellos que buscan respuesta cuestionando su voz interior. Continuamos. Mito, realidad, la religión y la espiritualidad son lo mismo, falso. Bueno, ya regresamos y seguimos hablando del tema del día de hoy, que es la religión y el ateísmo. Seguimos aquí también con el padre Carlos, que nos ha dicho una información, la verdad es que muy interesante, y pues también me gustaría empezar a hablar de otros temas, como la religión y la espiritualidad y todo esto. Sí, claro. Me gusta mucho la pregunta, ¿no? La religión y la espiritualidad es lo mismo. Vamos a hacer una apreciación muy importante, y quiero partir desde los orígenes, los raíces. Entonces, el tema espiritual viene desde los griegos, y los griegos decían que lo espiritual significa todo lo que no alcanza a tener una respuesta en lo material. Es decir, ¿qué es espiritual? Mi razón. Porque yo no puedo comprar un kilo de razón, no puedo comprar un metro de razón. ¿Qué es espiritual? El amor. El amor implica a toda la persona, a todo el ser, incluido nuestras dimensiones espirituales, desde ahí parte, porque significa una decisión de amar, de buscar el bien de aquella persona, que eso es el amor, buscar el bien de aquella persona. Podemos hablar del bien concupisible, donde yo busco mi propio bien, el amor concupisible. Yo veo aquella persona y la busco, me cae bien, porque es muy agradable, porque es muy inteligente. Ahí hablamos de un amor concupisible. Pero el amor pleno significa cuando yo me consagro, yo me esfuerzo, yo quiero sumarle para que la otra persona esté bien. Una decisión. Todo lo espiritual significa todo lo que rebasa lo material. Lo material es siempre lo más pequeño. Lo material es la instancia primaria. Pero el ser humano siempre tiene esa dimensión espiritual, porque ama, porque decide, porque razona, porque puede convivir, porque puede comunicarse. Y dentro de esa parte espiritual, un elemento es la parte religiosa. Porque además también tenemos la capacidad, porque somos seres espirituales, tenemos la capacidad también de relacionarnos con un ser superior, que en este caso es Dios, como lo concebimos dentro de la fe católica. Y bajo un proyecto de vida que Cristo nos ha traído. Entonces, lo espiritual es muy amplio. Todo lo que no se explica desde la materialidad, todo lo que no se mide, todo lo que no se puede constatar en un laboratorio, como diría la ciencia positivista, todo lo que rebasa eso, porque lo rebasa eso es la parte espiritual. Y ahí dentro de la parte espiritual también está la religión. Muy bien, ya esta duda ya fue disipada. Espero hayan escuchado muy atentamente. Bueno, el fanatismo siempre es un elemento negativo en el ser humano. En la religión, en la política, yo diría hasta la educación, en el deporte, en la nutrición, en todo lo que quieran. El fanatismo siempre es un ingrediente equivocado, es un cáncer para el ser humano. En el caso de la fe, obviamente que tiene muchas consecuencias negativas, siempre el fanatismo. Por eso la fe católica implica tres cosas. Conocimiento, y por eso la formación, la evangelización. Implica el servicio al otro, y por eso el amor al prójimo. Y ahí está la esencia de la fe. Y eso que creemos, porque lo hemos comprendido, eso que vivimos, porque lo hemos practicado, hay que celebrarlo. Y fue la parte del culto, que es la parte celebrativa. Pero si quedamos además en la parte celebrativa, y además le ponemos un toque de fanatismo extremo, pues siempre deformamos. El fanatismo siempre va a deformar cualquier cosa. La fe católica, cualquier otra religión. En el fanatismo puedo matarme, o matar a otros. O en el fanatismo puedo a veces aislarme de los demás. Y siempre, por eso el fanatismo será un enemigo, un ingrediente equivocado en la vida del ser humano, en cualquier dimensión. Bueno, ¿y cuáles serían algunos consejos para que las personas no caigan en este fanatismo? Algunos consejos importantes. Primero, que nos formemos bien, y que entendamos bien las cosas. Que vayamos a los principios. Por eso a veces separamos a los demás. Hace rato hablábamos de que hay una idea de que la iglesia, por ejemplo, no quiere a los homosexuales. Son parte de los fanatismos, de los que van a los extremos. Y se creen a veces lo que dice el Papa, que vemos en una mundanidad espiritual, dice el Papa Francisco. Una mundanidad espiritual que significa, a veces me creo tan excelso, tan bueno, que los demás son del demonio y los demás son fuera de mí. Los demás no caben en mi actuar. Cuando el corazón de Dios, repito, cabemos todos. Entonces, la idea es que nos formemos, que entendamos bien la fe, que la practiquemos bastante, porque eso me permite entender que la fe es un proyecto también personalizado. Es ver a la persona a los ojos, ver a la persona en sus circunstancias. Él es entender desde lo que vive también para poder ahí compartir la riqueza de la verdad del Evangelio, la riqueza del amor de Dios, la riqueza del amor al prójimo. Cuando no lo hacemos eso, andamos siempre navegando nuestras propias nubes, nuestras honduras, fuera de lo que realmente es Dios, fuera de lo que realmente es la fe, fuera de lo que realmente es la vida. Claro que sí, hay que poner mucha atención a no ser fanatismo, así como lo dijo el Padre, no solamente a la religión, sino también a otros ámbitos de nuestra vida, pues ya que eso nos puede llevar a algo todavía peor. Pero bueno, ahora también podemos hablar, yendo acerca de este tema, ¿el fanatismo también se puede inculcar desde pequeños? Sí, como todo. Hay cosas que se contagian, hay vicios, los vicios siempre se contagian. Por ejemplo, una mamá fanática en la fe, una de dos, o hace fanáticos a sus hijos, o los hartas de Dios. Y por eso muchos también a veces terminan no practicando la fe, porque tienen unos papás o unos abuelos fanáticos. Entonces, ¿qué hacen? Cansan a los hijos. Imagínense la mamá que se la pasa rezando todo el día, yo también le correría, yo no aguantaría. Entonces, si hay que rezar y convocar a Dios, hay que pedirle a Dios también, y hay que tener esa parte íntima, la profundidad con Dios, pero no está hasta hacerlo todo el día. La señora o el señor que está en el templo todo el día, hay que correrlo también a que barra a su casa, hay que correrlo también a que haga de comer, y a que atienda a sus hijos. Dios, la primera tarea que le piden a una mamá es que atienda bien a su esposo, que atienda bien a sus hijos, y que haga familia con ellos, y que claro, también pueda agarrar un tantito de tiempo para servir otros servicios a la comunidad, a la iglesia, lo que sea, pero la familia tiene su iglesia y tiene que ser el primer servicio. Si hay un fanatismo, y lo hacemos con un rigorismo tremendo, una de dos, o terminamos haciendo que Dios lo vomite el hijo, o terminamos también haciéndolo fanático. Igual como que el que toma, pues el que toma, el que es vicioso, pues termina siendo borrachos a sus hijos, o también odiando cualquier signo de vino, y cuando ves un vino, nos podemos tomar tan a gusto, en una convivencia, y no pasa nada tampoco. Bueno, y también hablando de todo esto, ¿cree que sea necesario estudiar algo de teología para entender mejor la religión? Bueno, tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un compendio, que el Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal y está encargado de las doctrinas de la fe, hizo un compendio muy bien hecho, muy bien ordenado, y que está al alcance de todos, y tenemos la Sagrada Escritura, y leyendo el Evangelio, entendemos perfectamente la fe, hay que leerlo bien, y desde luego dentro de las iglesias hay también cursos bíblicos, y hay cursos de formación, para poder encontrar el sentido a muchas de las cosas, la formación siempre está abierta a todos, tristemente en México nos cuesta mucho trabajo la formación, nos cuesta mucho trabajo leer, pero ojalá que implementamos esta cultura, no solamente por la fe, hasta generar por la cultura humana, que requerimos leer muchísimo más. Como tema final padre, me gustaría que nos comentara algo, que usted creyera importante, que nuestro público supiera. Si bueno, vi por ahí el tema del cuerpo, el tema de la salud, les recuerdo que el cuerpo, es parte de nuestro ser, somos seres corpóreos espirituales, por lo tanto son dos dimensiones importantísimas, que combinan muy bien, dos principios, el alma que le da vida al cuerpo, orienta al cuerpo, le da contenido al cuerpo, tengo la obligación tan de cuidar nuestro cuerpo, y dentro de la fe, a veces también volviendo a los fanatismos, muy rezanderos, pero cuidamos poco nuestro cuerpo, el cuerpo también es obra de Dios, el cuerpo también es un regalo de Dios, y tenemos el compromiso de amarlo, de cuidarlo, porque a través de él también expresamos nuestra fe, cuanto más cuidado nuestro cuerpo, porque comemos bien, hacemos deporte, cuando tenemos precauciones de no enfermar, muchas otras cosas, también es una manera de honrar a Dios. Bueno, y ahora también podemos hablar acerca de, pues una invitación que nos haga, para acercarnos a la religión, a la iglesia. Sí, Jorge, ojalá que todos tomáramos conciencia, de lo que decía al principio, somos seres con una interioridad, y está la diferencia del ser humano, respecto a cualquier otro ser, la capacidad de una interioridad, y esa interioridad, si es muy rica, tendrás claridad en tu vida, si es muy rica, está bien formada, bien orientada, podrás trascender en tantas cosas, pero yo siempre digo, que hay que cuidar muy bien nuestras raíces, hay que cuidar muy bien, qué es lo que compartes, y si tu interioridad no está bien, tendrás poca riqueza, qué compartir, lo que compartirás, será siempre exterior, y lo exterior, siempre está en devenir, siempre está en cambio, y por lo tanto, hablar hasta de un proyecto de vida, se vuelve muy complicado. Bueno y ahora ya, nos vamos a ver, la frase del día de hoy, la frase que nos trae el Padre Carlos, Bueno, muy bien. Nunca pierdas tus raíces, Padre Carlos Sandoval Rangel. Bueno, la frase, nunca pierdas tus raíces, Padre, nos puede platicar, qué significado le da. Claro, dónde nací, quién es mi familia, cuál es mi fe, cuál es tu cultura, nunca reniegues de tus orígenes, al contrario, recordar que los primeros, segundos de nuestra vida, bueno, desde el vientre de nuestra madre, desde ahí empezamos una historia, cuando pierdas esa referencia, pues puede volar muy alto, pero perdido, cuando tienes bien tus raíces, puedes volar muy alto, pero ahí la conexión siempre, siempre seremos nosotros, somos un ser personal que se ha ido construyendo en la historia, muchos factores se han incluido, pero nuestras raíces son fundamentales, cuando yo pierda la referencia a mi familia, a mis orígenes, a mis principios, simplemente estoy perdido, puedo andar muy alto, pero sin rumbo fijo, sin claridad, muchísimas gracias padre, espero que así como aquí, les haya servido mucho, la charla que tuvimos el día de hoy, con el padre Carlos, ya saben, si tienen alguna duda, se pueden dirigir a él, pero pues ya, tristemente, nuestro programa el día de hoy, ha terminado, y nos dio muchísimo gusto, haberlo tenido con nosotros, ha sido un placer, y qué bueno que tú también estás estrenando en ese programa, como conductora, muy bien, gracias, y gracias a los stand de producción atrás, que lo han hecho muy bien, muy dinámico, me gustó la verdad el programa, gracias, muchísimas gracias, y siempre estoy abierto, para que me pregunten lo que quieran, cuando inviten otra vez, vendré feliz, claro que sí, pues aquí lo vamos a esperar nuevamente, y nos despedimos, nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana.